Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada ¿Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras ¿Cómo olvidar que volabas ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Pueden robarme tu historia ¿Cómo olvidar que no te quiero? La vida es la siguiente Ojalá es la segunda Pueden robarme tu historia Pueden robarme tu historia